de provecho entonces felizmente ya se han dicho varias cosas muy importantes en el recurso de la mañana y si algo ha quedado claro es que la solución no está clara si hay varias alternativas pero y las soluciones se ven inclusive hay algunas lágrimas que nos presentan como si hubiera si tenemos soluciones a corto, mediano y largo plazo pero el problema es a cortísimo plazo el problema es a muy corto plazo entonces yo les debo confesar que he pedido la pizarra porque he tenido un problema con mi computadora se ha descargado toda y ahora el cargador no conecta entonces me he quedado sin computadora he estado trabajando hace dos o dos días he estado analizando muestras de cargador tiene una diversidad espectacular muy bueno entonces hay un cuadro especialmente que lo voy a dibujar pero felizmente acá el doctor Hugo Guamaní me auxilio porque tenía en su máquina una presentación que hicimos como parte de APCACAO en el Congreso de la República en una sesión que organizó la congresista Marita Guerrera Areva justamente con un enfoque algo distinto yo no les voy a presentar soluciones o sea que había posibles soluciones mi objetivo es tratar de aclarar si realmente estamos ante un problema nosotros estuvimos analizando el tema con APCACAO de hace algún tiempo ya y vimos que este era un enfoque válido preguntarse si realmente estamos ante un problema o estamos ante una barrera de mercado construida sobre texto de un contaminante de los alimentos que sí eso el cambio el cambio es un incluso en el metabolismo de todos los seres que no tienen ninguna función biológica algunos se han ha pensado o han inferido que el cambio tiene alguna función biológica no la tiene he visto los libros de bioquímica de todos los seres vivos incluidas las bacterias que en ningún caso es un control fisiológico normal que se acumula así que el mercurio también se nos acumula en el organismo con los camos expuestos el carne, el plomo ¿no? como producto de la exposición se acumula en el cuerpo ¿no? y eso pero aún así cuando uno habla de un peligro el peligro existe en todo el peligro existe en el carro que está pasando un nivel de peligro hay con el carro con la moto con el camión pero lo que hay que medir es el riesgo y lo que hay que regular es el riesgo ¿no? decir que el carro te atropella es decir peligro decir cuál es la probabilidad de que el carro te atropelle ahí estás hablando del riesgo entonces cuando se regula se regula sobre la base del riesgo y no del peligro porque cuando uno habla del peligro asusta pero no te dice realmente cuál es el nivel de exposición que tienes ante ese peligro ¿ya? entonces cambio efectivamente les anuncio que hay varios de los productos que están ingeriendo en ese momento que tienen carne y algunos más con certeza más de los que hay en el chocolate lo vamos a ver ¿ya? entonces ¿alguien me iba a ayudar con las diapositivas? vamos a usar las diapositivas de esta presentación disculpen la que tenía lista por acá se me ha quedado la máquina y no la pueden usar en cualquier caso buena parte de los argumentos están en esta publicación de APP Cacao ¿no? en la que este se explican con detalle los argumentos que usamos para pensar que estamos ante una barrera de mercado ¿no? ante una un reglamento puesto para un poco ajustar el mercado y no tanto ante un peligro real de tipo de inoculidad o de falta de inoculidad ¿sí? ¿por qué? porque al igual que cualquier otra sustancia incluir el agua el veneno no está en la sustancia sino en la dosis en cuanto se está ingiriendo ustedes se están ingiriendo carne a oreja están diciendo que está rico no está rico en la causa pero se está ingiriendo carne pero se está ingiriendo en cantidades muy pequeñitas tan pequeñas que el cuerpo las puede gestionar y no pasa nada y la extensión de la vida es suficientemente larga como para que no se articule tanto carne que nos termine matando antes de la norma europea ¿alguno escuchó que el grano era un problema? es ahorita ya es más casos de intoxicación por carne son muy pocos hay un caso que es extraordinario que es con arroz en Japón con arroz que tenía como 300 ppm ya eso es una intoxicación por carne casos en el mundo de intoxicación por carne son en todo caso hay digamos factores cruzados el cambio en sí no es una causa frecuente de un falta de inocuidad y normalmente está en la naturaleza en cantidades realmente pequeñas o por representar bien pero a ver vamos primero tenemos este reglamento de la unión europea que fue y se aprobó en el 2014 para un conjunto como de 60 o 70 alimentos ¿no? este ahí están las papas las verduras el trigo el pescado los rucos están todos con distintos niveles ¿ya? y está incluido el chocolate pero es el único de todos esos alimentos en los que la vigencia no es a partir del 2014 sino del 2019 ¿ya? y eso es una casualidad la vigencia se postergó porque hay un exceso de dudas de que sea pertinente que se este que se establezca niveles máximos en el para el carne en el chocolate una reducción de nivel máximo es como poner o sea que no corresponde cuando no es necesario es como poner un semáforo en el medio de la carretera cuando no se falta o sea es un atraso freio es un sobrecosto ¿ya? entonces y peor si que estamos ante esta incertidumbre donde no hay la solución nos están pidiendo resolver un problema de una dimensión tan pequeñita que no tenemos la solución entonces ¿qué quedaba? ¿no? o aceptar la norma como este más o menos ese es el espíritu de estar buscando ajustarse a la norma o examinar la norma y ver si hay algo hay algún problema en esa norma lo vamos a ver ¿no? esa norma probablemente tenga un exceso en digamos en sí misma en su formulación bueno ahí lo que faltaba decir ¿no? que el cambio es natural es cierto se ha dicho este multitud de productos tengan cuidado con la gestión de sus residuos esa radio a mitad de la chacra esas baterías tiradas en la chacra pésimo mal o en un pulso de agua eso termina así en frente depositándose en algún lugar y peor si entra la cadena alimenticia y algo muy importante hay más cambio en un cigarro que en un almuerzo completo ¿ya? hay más cambio en un cigarro en un cigarro no hay del orden de un microgramo de carne en un cigarro o sea que si hay algo que prohibir contenido de carne es un cigarro no es chocolate la siguiente entonces es lo que le decía hay que diferenciar el peligro del riesgo si el cambio es ¿no? pero para atreverse a decir qué tan peligroso es hay que decir la cantidad que hay las cantidades y ese es un punto claro ¿no? la cantidad va a determinar al riesgo qué tan expuestos están y el cambio como le decía no solamente está en el chocolate sino en todas casi prácticamente todos los alimentos y lo que importa entonces no es cuánto carne hay en el chocolate sino en la sumatoria de todo lo que hemos comido ¿sí? si uno suma todo el contaminante en todos los alimentos entonces el tema es el riesgo hay que gestionar ese riesgo y lo que lo que estamos viendo del análisis es que el riesgo en el chocolate es muy poco significativo es muy bajo la siguiente ¿no? este bueno el cambio es el peligro ¿no? y el riesgo está realmente en ingesta total la siguiente entonces ¿cuándo se establecen niveles más? cuando uno establece una norma cuando uno gestiona ¿no? cuando el nivel la ingesta de ese contaminante ¿no? hay preocupación por el contaminante de carne porque cuando se suma todo el contenido de carne en todos los alimentos ese contenido resulta muy alto entonces ¿a qué alimento apunta mi prohibición? ¿al que contiene menos o al que contiene más? ¿al que contiene más? que no es el chocolate hay varios que contiene más ¿ya? entonces cuando el aporte del alimento el aporte del contaminante a través de un alimento es muy bajo por ejemplo menor del 5% cuando ese aporte es menor del 5% no se regula normalmente uno regula cuando el alimento aporta al contacto la ingesta del contaminante muy alto 20-30% ahí le pongo un nivel de más y ya cuando es muy alto sobrecifo o sea si el alimento está muy contaminado sencillamente se prohíbe ¿no? entonces tienes varios niveles de regulación un nivel es hacer recomendaciones por acá puede comenzar a surgir un peligro otro nivel es ya pone niveles máximos y otro nivel es prohibición prohibir sencillamente prohibir el alimento ya esos casos existen la siguiente y esta preocupación por el cambio ya tiene años ya no es solo de Europa es del mundo de la Organización Mundial de la Salud en el 2006 ya hubo un estudio de la Organización Mundial de la Salud que es la la Organización de Naciones Unidas que vela por la salud y que tiene que ver digamos es el referente para todos los países la Unión Europea genera su norma pero es referente de sí misma ¿no? cuando hay problemas comerciales nuestro referente para discutir con cualquier país es la Organización Mundial de la Salud o la Organización Mundial de Comercio entonces ya en el 2006 habían estos estas recomendaciones de establecer niveles máximos a los alimentos ahí tienen al arroz trigo y otros cereales vegetales raíces tubérculos está la papa ¿sí? vamos a hacer unos números ahí se van a comentar ¿no? este vegetales de hoja bueno molustos no estaba el chocolate ya no estaba ¿por qué no estaba? porque aporta muy poco a la ingesta total de calma aporta muy poco ¿quiénes aportan más que eso? ¿qué han comido de acá? de esa lista de alimentos la papa entonces ¿por qué no tienen niveles máximos de calma de esos alimentos? ¿cómo? si los tienen en otros sitios o nosotros nos damos cuenta que han puesto para chocolate porque exportamos el cacao ya exportamos el cacao pero esos son niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud para esos alimentos esos niveles podrían ser importantes también para o ser tomados en cuenta en nuestro país ¿no? lo cierto es que estaba muy claro desde hace una buena cantidad de años que el chocolate no era una fuente de calma en los alimentos de ingesta de calma para las personas ¿no? entonces a pesar de eso la Unión Europea en el 2014 lo incluye lo incluye en la lista eso es un gran problema la siguiente por eso es que claro si no necesita nivel máximo y lo pone y el nivel máximo es una es un punto de control es un sobrecosto y es un freno al comercio al final no es una medida de sanidad y de inocuidad es una medida comercial y entonces claro estábamos gastando todas nuestras energías hasta hace no mucho en tratar de ver de remediar un probablemente no problema ¿ya? o sea ¿es problema real? la Organización Mundial de la Salud dice que no ¿ya? claro la Unión Europea no ha puesto entonces ya la discusión es de otro tipo ahora lo realista lo realista es pensar de que la Unión Europea es nuestro proceso comercial y tiene un cierto derecho a tener normas pero ese derecho tiene un límite no se puede exceder o sea tú no puedes usar una norma sanitaria para bajar un precio o para bloquear comercialmente a un socio y eso ya tiene otro foro que es el foro que nos ha comunicado el amigo de Senasa en que el país ya está este digamos que ha presentado su reclamo ha hecho su reserva a los niveles aprobados ya a nivel del CODEX digamos hemos reaccionado un poco tarde pero yo creo que todavía es un camino importante de seguir ¿no? porque estamos gastando muchas energías en algo que probablemente no sea un problema y van a ver los consumos de carne en las poblaciones al menos en una población muy específica europea y veremos que realmente es un antifacto lo siento sí dentro de toda la discusión todo esto que hemos discutido que yo les comento se ha discutido ¿ya? finalmente el último reducto para defender la norma europea dicen ellos no estamos protegiendo a nuestros niños porque ellos son los que comen el chocolate y ellos son claro y el niño obviamente si el niño come mucho tiene toda una vida para ir acumulando y el metal pesado sí se acumula o sea existe un riesgo no todo no es el riesgo que hasta ahora se está manejando de bastante menor pero sí existe un problema y los niños ¿quién va a decir? oye ¿quién va a ir con tres argumentos? pues la protección de los niños es obviamente un objetivo humano universal entonces pero vamos a ver qué tan cierto es ese objetivo miren el chocolate y es muy buena la aclaración que ha hecho el amigo de Senaz creo que también lo dijo Lucho Mendoza la regulación es al chocolate no es al grano de cacao eso es uno hay varios argumentos que tiene que usarlos o sea el hecho de que el grano de cacao tenga una cantidad de carne no quiere decir que eso llegue al chocolate porque la regulación de la Unión Europea es para el chocolate de energía es con el objetivo de protección al consumidor ellos cogen unos chocolates del supermercado y ese chocolate ya no es pasta diluida con azúcar y manteca a veces tiene inclusiones tiene leche entonces es bastante más más diluido miren el chocolate ahí está representado en los ítems 2 y 8 ¿ya? y esto si ven las dos columnas del final de la derecha es la cantidad la ingesta de carne a través del conjunto de alimentos la ingesta de carne ¿no? entonces por ejemplo para cereales y productos derivados el límite mínimo 2.33 a 2.92 a través de cereales en términos de en peso al día azúcares y dulces incluido el chocolate ni siquiera el chocolate solamente azúcares y dulces incluido el chocolate entre 0.014 y 0.169 solamente respecto de los cereales ¿cuántas veces hay? 30 40 veces menos ¿sí? fácil ¿no? o sea la ingesta a través del chocolate es muy poco significativa ¿no? mucho menos significativa que a través de cualquiera de los otros grupos de alimentos comparen cereales bueno grasas es bajo pero aún grasas es tiene más carne que el mismo chocolate patatas y verduras y duermos 0.32 0.83 miren respecto al chocolate 0.014 ¿se dan cuenta? es mucho menor es poco significativo el chocolate aporta muy poco a la ingesta total de carne en la dieta verduras tiene bastante fíjense en las verduras 1.26 3.55 ¿no? y ahí hay sumando las dos fuentes que hay de pescados y maricos 2.78 3.5 y muchísimo más carne a través de cualquiera de esos alimentos que el chocolate y eso es una dieta de niños o sea la población más vulnerable o sea el argumento de que el chocolate es fuente de carne se cae se cae sobre la base de una encuesta alimenticia o sea eso es lo que come realmente en este caso la población española no es un vehículo significativo de carne el chocolate no debería estar por eso que no está en la lista anterior por eso muchos más es pescados carnes y despojos déjense la carne despojos son las menudenses ¿no? y ojo materia orgánica se ha hablado varias veces se ha escuchado varias veces materia orgánica este hay que igual a que testarla igual a que testarla porque también puede tener carne según de donde venga puede tener carne o sea de repente a veces en vez de aliviar el problema lo estamos entonces ¿no? la contribución de la segunda y octava categoría que son las que suman al chocolate es decir el chocolate ni siquiera está individualizado las que suman al chocolate ¿sí? es entre punto cero trece por ciento de todo el cambio de la dieta punto cero trece por ciento o sea no es nada si queremos resolver el problema del cambio en la dieta desaparecemos el chocolate del mundo y el problema del cambio en la dieta queda intacto no hemos resuelto nada ¿ya? no hemos resuelto nada entre punto trece y punto cuarenta y tres eso no es ninguna ni obvia está claro que no merece regulación ni siquiera con el argumento de protección a los niños esos números todavía son más claros en la alimentación de los adultos ¿ya? adicionalmente verán que el chocolate no está individualizado sino está en forma el íntimo hecho verán café té y cacao los tres que son todos todo el aporte de todos aún así aporta muy poquito ¿no? entonces este es un argumento absolutamente inconductente para decirles bien no necesitamos para resolver el problema del cambio en los alimentos no se necesita atacar o ponerle ser más restrictivo con el chocolate sino ¿a quién tendríamos que regular? la carne la papa los cereales cualquiera de esos aporta treinta o cuarenta veces más que chocolate ¿ya? por eso es que ese análisis ha demorado un poco pero ahora se está usando el gobierno peruano lo tiene claro ahora felizmente las autoridades en el salón del cacao y chocolate todas hablan de barrera comercial la siguiente bueno hay una serie de normas creo que no las voy a mencionar y solamente quería no sé si tienen acá ¿sí? ponerle a la señora acá acá está la concentración de carne y acá cantidad de alimentos ¿sí? pueden retroceder el cuadro sobre la base de ese cuadro y sobre la base de la recomendación de la organización mundial de la seguridad el riesgo si ustedes ven cuanto menos carne menos riesgo a menor cantidad de carne menos riesgo a mayor cantidad de carne más riesgo cuanto más consumido sea el alimento más riesgo ¿cierto? ya quiere decir que los alimentos que están en este cuadrante no tendrían que estar regulados y los que están por aquí tendrían que urgentemente estar regulados ¿ya? ¿ya? ¿dónde están? según lo que hemos visto ahí cereales cereales verduras la fruta miren la línea de la fruta la fruta tiene entre puntos entre 1 y 3 punto cero 2 ¿ya? todos esos los tienen acá fruta verdura moluscos moluscos por acá moluscos ¿dónde está el chocolate? en este cuadro de riesgo acá 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 está el chocolate por eso es que pensamos y hay argumentación científica suficiente y no necesitamos usar generar datos y sentir el complejo de que acá no sabemos calcular y que no nos ponemos de acuerdo no con sus propios datos son los datos de los europeos sus propios datos sirven para decir que están equivocados ¿sí? entonces ese es creo el punto principal yo no quiero retenir las cosas que ya se han dicho que son todas importantes pero creo que esto es muy bueno que gracias al esfuerzo de un proceso más o menos largo pero importante que iniciamos con el PPK acabo y así de esta reflexión ya llegó a lo que es de gobierno nuestros ministerios y nuestros ministros lo tienen claro que esto es una barrera comercial ¿ya? es una barrera comercial no es un problema sanitario y eso ya lo dijo si eso hay alguna lámina por ahí que lo dice yo te digo ¿pasa? ¿ahí hay no más? ¿no? ¿sí ya? la siguiente miren este es un informe del 2013 del YECFA el YECFA es el brazo científico ¿no? del CODES que le mencionó el funcionario de Senasa que es el que determina el nivel de riesgo que tienen los alimentos ¿ya? el YECFA es la autoridad mundial en evaluación de riesgos de los contaminantes de los alimentos la exposición total probablemente se había sobreestimado y no lo consideró motivo de preocupación eso en 2013 o sea en el contexto internacional eso está claro y ahora que se están trabajando otras unas normas para este tema a niveles máximos en el códex ya norma global norma que nos puede obligar y norma que tendríamos que estar vigilando de cerca para que no nos vuelva a pasar lo mismo ¿no? comienza diciendo el problema del chocolate no es un problema de salud pública por el tema de carne o sea lo admiten y aún así estamos aceptando niveles máximos aquí una de las cosas que hay que hacer es pelear en el frente internacional plantear nuestras objeciones en el frente internacional con argumentos que salen de la misma información de los europeos no necesitamos sentirnos mal porque no estamos haciendo necesariamente ver las cosas con buen análisis se puede tener por lo menos que esos niveles o sea digamos se flexibilicen o lo racional es que es un producto tan noble y tan importante como el cacao ¿no? porque es estratégico el cacao es como sustitución de la coca es exitoso es estratégico en Colombia los que han dejado la gallina buena parte van a ser atacados o sea no es cualquier cultivo ¿y cuál es su producto principal? el chocolate ¿es la golosina o el dulce el postre más aceptado universalmente? o sea es un propósito que se le esté poniendo esta barrera yo creo que si se hace una campaña adecuada la comunidad internacional lo va a vender en un momento se logró se frenó un poco pero ha vuelto si no dormimos nuevamente vamos a tener una copa que puede ser más dañina que la peor de las claves un plazo gracias